Un Rockstar resume Vilma capítulos 7, 8, 9 y 10. Recordad darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Las alucinaciones de Vilma están curadas pero debe existir porque su madre dejó la palabra cielos y Vilma empieza a investigar pero luego Sofía parece muerta y deja un mensaje que en realidad es una invitación de Sofía a su padre. La policía cree que las personas muertas han sido afectadas por un fantasma. Fred debe demostrar que es el mejor para ganar la corona del rey pero sus padres le prohíben que su pareja sea Vilma. Norville invita a su novia al festival y eso enoja mucho a Vilma. Ella tampoco cree en el fantasma de la abuela de Norville. En la cafetería Fred va a invitar a Daphne al festival y ella acepta en la noche su padre va al festival y Vilma encara a Daphne por ignorarla. Al leer esto Vilma, ve un número de teléfono y al marcar escucha ruidos y posterior a eso le cuelgan. Es así como Vilma nota que el asesino está en el festival. Vilma entra con este atuendo y trata de buscar al personaje. Vilma intenta buscarlo en todos lados y Daphne la sigue. Norville pelea con Fred por el puesto del rey del baile. Daphne está muy tomada y va donde Vilma y creyendo que ese hombre lo invita a salir. Es así como Vilma sube y alerta a todos del asesino y nota como todos le creen a él y no a Vilma. Todos proponen que Manny o sea Vilma, sea el rey de la noche. Daphne le cuenta lo de sus padres a Manny y le dice que intentó contarle a Vilma pero nunca le prestó atención. Y cuando se iban a besar Fred llega y le dice que es Vilma y en ese momento Daphne se molesta mucho con ella. Fred les cuenta a todos que Manny es Vilma y Norville gana la corona pero no encuentra a Gigi. Vilma va donde Daphne y se disculpa por ser egoísta y mala amiga. Posterior a eso llega el hombre e intenta hacerles daño. Fred roba la corona de Norville y deja su teléfono en la cabeza de Fred y se lleva la corona. Norville encuentra a Gigi y ella está muy enojada y tira la corona y Fred la agarra de la basura. Cuando Vilma y Daphne se conocieron fue algo muy especial y después de mucho lograron mantener una buena relación. Fred está desesperado y Vilma no quiere ayudarlo a buscar. Dos días después Vilma y Daphne están atrapados. Dos días antes las chicas van de regreso a casa y Fred es llevado aquí y ve el cerebro de Brenda y el resto de las chicas a hablarle. Las chicas logran desbloquear el celular y deben ir al bosque porque encontraron una foto de eso. Las chicas están vivas y saben que usarán sus cerebros en otras personas. Daphne le cancela la cita a Vilma porque sacará fotos con Oli. Una chica hermosa y Vilma finge una alucinación para que Daphne fuese con ella. Norville y Gigi también están ahí. Ellos fueron a casa de Gigi y luego van a la casa de la cabaña de Gigi. Un helicóptero quiere rescatarlos y justo cuando baja solo pregunta por Fred y los dejan allí. Vilma culpa de toda Daphne y ella se enteró de las alucinaciones falsas de Vilma por Norville y Daphne y Gigi se enojan y se van de la cabaña. Vilma se entera que a Daphne le gustaba Gigi y cuando salen parece que se estuvieran besando y ambas chicas caen juntas al pues a los otros dos también caen pues al precipicio. Daphne admite que quiso darle celos a Vilma y los chicos deben elegir a alguien para que muera aplastado y que el resto pueda salvarse. Discuten y todos caen mucho más hondo en una cueva. Ellos están en las mismas y Norville y Gigi se van pero Vilma y Daphne se quedarán para buscar pistas y aprovecharán para hablar de ambas. De repente escuchan la voz de Fred y entran al lugar y ellas ven el cerebro de las chicas. Fred intenta salir pero quedan atrapados. Todo se está destruyendo y Vilma casi cae por rescatar unos cerebros y la rescata su madre. Suben a esta van muy conocida pues por las series y películas de Scooby-Doo tratan de buscar una salida y Gigi discute con Norville porque considera que aún le gusta Vilma. Todos logran salir y llegan a la cabaña. Vilma se abraza con su madre. En el hospital la madre de Vilma tiene amnesia y el mayor temor es perder sus recuerdos y para eso no puede atraer pues alterarla y demás y evitan contarle su actual realidad. Vilma deja la casa como antes Daphne si quiere ser novia de Vilma y ambas están emocionadas por su relación. Vilma abre el regalo y son unos zapatos que ya ni le quedan pero su madre se altera y Vilma trata de calmarla. La madre de Vilma se enteró del bebé y Vilma le dice que ese bebé es su hijo y su padre es Norville. Su madre no se molesta por el bebé y le dice que tener una hija es muy bueno. Vilma debe cuidar a la bebé y Daphne llega a la casa y Vilma la pone al tanto pues de todo lo que ha pasado con su madre. Daphne finge una relación con Fred para recuperar su popularidad. Vilma ve la máscara del asesino en la oficina del padre de Norville. Vilma lleva a la policía pero todo es una falsa alarma. Norville se enoja con Vilma y dejan de ser amigos. Amanda se va rodando y Vilma intenta rescatarla. Daphne besa a Fred para recuperar su popularidad y Vilma los ve y su madre ve como Sophie le da pecho a la pequeña. La madre de Vilma lo descifra absolutamente todo. Después de todo la madre de Vilma es la culpable pues de todos los homicidios. Para Vilma no tiene sentido eso y ella pierde a sus mejores amigos. Daphne la defiende y ella está enojada porque ella besó a Fred. Su madre confesó que lo hizo porque quería poner el cerebro de una chica popular en la cabeza de su hija. Vilma logra hacer que la arresten con ayuda de Fred. Vilma encuentra en su casillero esta cadena y se la dejó su madre. Vilma habla con su madre y Vilma nota que lo que dice su madre es a causa de una hipnopsis. Daphne llega a la celda y le enseña el reloj de cadena y Vilma tiene un recuerdo de cómo iniciaron sus alucinaciones. Vilma piensa que el general Mirin y Daphne siente que el fantasma es más bien el general. Daphne se disculpa por besar a Fred y ella se va a seguir con su vida falsa. Vilma empieza a apreciar todo lo que Norville hizo por ella y se llena de nostalgia. Vilma descubre que Harry Mirin usaba sus relojs para caballeros y su madre le dejó sus lentes para que ella descubriera todo. Vilma va a la mansión e ingresa al laboratorio y llama a Norville para disculparse. Vilma intenta rescatar a Daphne del hombre y amarran al asesino y en ese momento Vilma explica cómo este hombre buscó la manera de culparla a ella y le quita la máscara y es Victoria, la madre de Fred. Es decir, ella quería reemplazar el cerebro de su hijo y la historia verdadera es que la abuela de Norville logró su cometido con el cambio de los cerebros y el padre de Victoria logró quedarse con el proyecto y ahora inoptizó a su esposo y espera robar el cerebro de Vilma porque ahora la considera muy inteligente. Vilma hace enojar a Fred y él se enfada para rescatar a las chicas pero él se deja persuadir de su madre y Daphne aprovecha para decirle que la ama y la besa pero Vilma la confunde con Norville quien llega en ese momento hasta que una roca cae encima de Victoria y ella muere, una roca que le tiró Norville. Vilma se pone feliz porque resolvió el caso y su vida personal sigue siendo un caos y ahora pasa tiempo con su madre. Daphne recibe esta carta en su casa y Vilma le entrega al oficial todo lo que hizo para resolver el misterio y la serie finaliza con el oficial siendo atacado por un fantasma. Rockstar es así como ya por finalizada esta primera temporada, deja tu opinión en los comentarios, dale like a este vídeo, suscríbete a mi canal para ver más contenido, recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch Rockstar Resume. No haciendo más, hasta pronto.